Hola amigos de youtube, aquí estamos continuando nuestras aventuras con este querido gatito Stray, en el juego Stray, oh si Y bueno, estamos siguiendo como las indicaciones de alguien que dice Follow me, follow me Por aquí, así que vamos a seguir las indicaciones, podemos maullar Correr Y con clip Ok, tenemos que bajar Con permiso Permiso, vamos por aquí ¿Hacia dónde? ¿Aca? Ah no Por aquí Y ahora acá Y ahora para escuchar Ok, seguimos por acá Salto por aquí Salto por acá Y ahora hacia arriba Saltamos Vamos, eso es Vámonos Por acá Seguimos 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 las indicaciones No sabemos hasta dónde vamos a llegar Pero bueno Seguimos, seguimos Y ahora Ok Y ahora ¿Cómo vamos a llegar aquí? Pues bueno Estos se pueden mover Así es Lo movemos Lo movemos Lo movemos Hasta ahí Ahí es suficiente Eso es Y seguimos Para allá Para allá Para allá Para allá Bajo Ok Un segundito Por aquí no Exactamente Por ahí no Abajo Abajo Por aquí Lo bota todo Uy, esa sí se quebró Por acá Ay no Ay no Yo pensé que Nos íbamos a ir Derechito Porque carajos Pero no Ok, por acá Por aquí Por aquí Por acá Por allá Por allá Ahora Claro Subimos por aquí Ahora por acá Por acá Y Ahora sí Sigamos Por aquí Y ahora Nunca vas Siempre es bueno Amabullar Por acá Por acá Por acá Ok Por aquí Ahora por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Eso Y ahora A la señora de cámara Vamos a entrar por acá Hacia acá Ahora hacia acá Miren ese parkour Eso Ahora se va Y seguimos Como siempre las luces de neón Que nos indican a dónde Changuitas tenemos que ir Salimos de la cámara Hola Ahora por aquí No, pero para qué servirá esto Y no podemos seguir avanzando Entonces Enchufamos esto Y Ahora podemos ir por acá Hacia abajo Departamento ¿Y el departamento de quién? Ups Mandé a volar el vino Lo siento Necesito Necesito ayuda Oh, espérate Algo que siempre Rasguña 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 Ah Necesitas ayuda Ah, sí Datos dañados Necesito ayuda Ya voy Ya voy Cuerpo necesario Para descargar Cuerpo necesario Ok Entra por la puerta Enciéndalo 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 Entra por la puerta Encuentro Encuentro un cuerpo Ok Bye Encuentro un cuerpo Enciéndalo por la puerta Encuentro un cuerpo Oh, bueno Ay, no No Sáquenme ¿De qué? Bueno Por lo que Alcancé a llegar Hasta aquí Un poquito más Tenemos Que Buscar Interruptores Por aquí Uno Yo me acuerdo Que estaba acá Por aquí Gracias Lo ponemos aquí Uno Estaba por aquí Eso es Que está ahí Ahí Eso gatito Abajo Ay, perdón Quizás Sí Pienso que cuando se queja Es porque Nos lanzamos De un lugar Muy Muy alto Para él Otro por aquí Y el último Estaba por ahí Arriba Por aquí Eso gatito Vamos a bajar por acá Para que no te hagas Pupa Salto 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 Y listo Tenemos un nuevo lugar A donde ir Tenemos un robot Acá Que Quién sabe Que le habrá pasado Un cuerpo Aquí Interesante Ay no Le saqué Le saqué la cabeza Dios mío Perdón Perdón No era mi intención ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Que rato Que rato Que rato Ay no Amiguito ¿Estás bien? Ay no ¿Qué es esto? Es como un insectito Bueno, parece insecto Ay, perdón Perdón, me bajó un poco el tuto Típico Cuando se asustan los gatos Golpean No No le dan oportunidad Al sujeto de hacerles daño ¿Funcionó? ¿Soy libre? ¿Libre? Gracias No me podía creer la imagen en las cámaras ¿Un gato en la ciudad muerta? No, no recuerdo cómo me llamo Parece que mi memoria está dañada Llevo mucho tiempo atrapada en la red electrónica Sé que trabajé Para un científico que vivía aquí Por ahora me puedes llamar B12, eso es lo que hice en mi exterior O bueno La ciudad muerta es un lugar peligroso Pero parece que Pero parece que te las Te las podrás arreglar Salgámonos de aquí Sígueme Bueno Esta llave abre la puerta Me acuerdo muy bien Déjame que te ayude Ok Gracias Muy bien Ya que Ya queda poca batería Ven aquí Ay, ¿a dónde me llevas? Vas a tener Que ponerte esto Ay, no Me morí Me morí Me he muerto Ay, típico de los gatos Que Levántate amigo Si no estás muerto Tienes ropita Diseñado Diseñaron esta mochila Para pequeños cuadrúpedos Como tú ¿Te resulta cómoda? No No te preocupes Te acostumbrarás Digitalizé la llave Y te la guardé En la mochila Pulsa pestaña Para abrir el inventario Ah, qué bonito Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Perdón Salgamos de aquí ¿Ya te acostumbraste? Es muy fácil Si alguna vez sientes curiosidad por un objeto Puedes mostrármelo a mí O a alguien más Si es que nos topamos con él Bueno, ahora salgamos de este departamento Ok Pero antes que Ese también es para marcar Cuando rasguñan las cosas Los gatos Es para abrir Elige el objeto Use ese objeto Muchas gracias Pulsa 2 para Para usar la linterna Ah, qué bonito El código El código El código Hay que buscar el código Soy un gato de música Así Ahí está Ahí está el código Estamos por aquí Por acá Adiós 374 No, hijo Avanza más para allá Ah 37 3748 3748 3748 3748 Ay, no ¿A dónde estoy? Baja 3748 3748 3748 3748 3748 3748 3748 Vámonos de aquí Vaya Mira, mira este lugar Mira ese ascensor de allá Creo que es importante Sé que tenemos que subir Ok Ok Sí Vamos Vámonos Y Están esas cosas feas Y tenemos una mochilita Sí Una mochilita Y tenemos un recuerdo aquí Espera Me acuerdo de Me acuerdo El exterior Es como si hubiera estado allí antes Desde aquí De dónde vine Desde aquí Dónde vine Le prometí a alguien Que iría allí Pero El mural fue pintado A partir de este postal Nos la llevaremos Obtuviste un objeto nuevo ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo llegaron aquí? Sigamos Ya te Ya te Ya sabrás por qué Ya lo sabremos Los sabremos Todos juntos Tranquilo No te desesperes Ahora Vámonos de aquí Bajamos 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 Un poquito más abajo Y Ay Hay que estar Cosas feas Hay que correr Amigos Hay que correr No Pero por qué No me dan Ni dos segundos Para respirar Corre 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 Salta Salta Sigue corriendo Eso Cosas Cosas feas Parecen Garrapatas 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 gigantes Suburbios Estamos en los suburbios Hola señor robot Señor robot Porque Pero señor robot Tranquila No Porque activa las armas Señor robot ¿Qué pasó? Señor robot Señor robot No me encierre Yo quiero saber ¿Qué está pasando aquí? Acá está la música No hay nadie 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 Literalmente Pero por qué todos corren Soy solo un gatito No hago nada más que Comer insectos O bichitos Ratitas También Todos corren De mi Qué triste Pero 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 señor Cálmese Señor Se va a estropear Amiguito Se va a estropear Es muy curioso También pensar Es el primer enemigo Que se Espera Y se sienta Para que todos Estén a salvo Me encanta Esos ojos Se ponen amarillos Miren esto Miren esto Carita de feliz Parece que tienen su propio idioma No me digas Tú no eres un surco No estamos familiarizados con alguien como tú Eres bienvenido en nuestro pueblo Siempre y cuando no te comas a nadie ¿Cómo me voy a comer metal? Soy un ser Me encanta Hablan como los parlantes de los metros O de las perros Ah no Perdón Se me vino a la mente Me encantan Me encanta Me encanta Porque parece un Estos monjes Pareces perdido ¿Qué necesitas? Ay no Perdón Perdón Ah Con W Una imagen del exterior Qué ridículo Este sensor no funciona Todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí Bueno Excepto los forasteros Pero todos ya se fueron Menos Momo Voy a tratar de hablar con él Si quieres Pero de Pero desistió De la idea de irse Es lo mejor Vive en lo alto de ese edificio que tiene un cartel de león Ah por allá Aquí Gracias Gracias señor robot Muchas gracias Que amable es usted Y por eso Ay no Pero por qué pudieron quedar así Están Ay que están durmiendo Están tratando de mimir Y uno viene aquí Y los despierta Ay perdón ya Perdón 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 Ya siga Puedes seguir durmiendo Qué susto nos diste Pensamos que eras un sor Ah Perdón Ah no puedo hablar Obvio no puedes hablar con todos ¿Te imaginas? De verdad pensaste que ibas a subir por el ascensor Jamás lo vi funcional Y mañana cumplo 374 años Wow ¿Para qué quieres subir ahí? No hay nada ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oh Bueno ya están mimiendo Así que Dejé Bueno Pero 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 Anteaste Bueno no puede no No puede no hacerlo Obvio Ya Vamos ¿A dónde Momo? Me vienen malos recuerdos con eso Pero bueno No importa Hijo Sube Eso Gracias gatito Ahora por aquí No Por acá Olvídalo Por aquí no es baja Bajé Debemos tener que subir allá Ok Vamos a familiarizarnos un poquito con este lugar Ay perdón Hola Oye no nos abren Quiero entrar a mi casa señor Señor Uy está enojado Está un poquito enojado Vámonos de aquí Creo que se enojó Vamos Ahora sí Quiero subir Por favor Gracias Pónganme rampitas Para poder subir Por favor No Pero hijo Por favor Vamos Atravesó el muro Atravesó El techo Vamos por aquí ¿Qué están haciendo? No No Por acá Chalta Chalta Hola Estos círculos de luz Son bonitos Pero quiero ver el cielo De verdad Algún día Es que estamos Bajo tierra Estamos en un búnker En un bonito búnker ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se le hacen pintura? A ver Vamos tú puedes Qué divertido Me imagino que cuando se las pasan todas para allá Ten cuidado Necesito concentrarme No quiero tirar Una cubeta Espérate Ahora Ay no Lo hice mal Ese Sí Aquí te aviso cuando Ahora Ay Ups Ay Perdón Perdón Lo siento No los quise meter en problema Mejor corramos Corre amigo Corre amigo Ya los metimos en problema Corre Es mejor correr Vamos con Mamo Que está ahí Eso Salta por aquí No Perejito No No bajes Sube Ahora otro lado Eso Ahora Aquí Acá Y Acá Ah Hola ¿Mamo? No No le pegues a las cosas Créeme No funciona No hará que funcione mejor A eso es lo que voy No va a funcionar No ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo Oye ¿Qué quieres? Eso por favor Es una foto del exterior ¿Seguro que quieres ir? No te molestes Es una pérdida de tiempo Solo te traerá soledad Y desesperación No digas eso Mis amigos también tuvieron ese sueño Pero ya no están Y ahora me quedé solo No sé No sé Dónde acabaron Intenté comunicarme con ellos Pero este Artefacto de De porquería No funciona Mi amigo Si yo tomamos nota De nuestra investigación Sobre el exterior Toma Llévate mi cuaderno Si estás Si tantas ganas Tienes De ir ahí Obtuviste un objeto nuevo Ah Que bonito Te las tendrás que arreglar tú solo No quiero saber nada Con el exterior Buena suerte No Momo Momo se ve muy triste Este año es un amigo No me digas Voy a revisar el cuaderno Que nos dio El manifiesto De los forasteros Debemos ir al exterior ¿Por qué? No Ya está firmado por Clement Zabal Zabal Zabaltazán 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 Doc Y Momo Parece que el nombre de Momo Se añadió más tarde Creo que debería buscar A los demás cuadernos Pues busquemos Pero antes Podemos cambiar Ah Afilar las garritas Y lo que a todo gato pasa Ahí no Ahí no Lo que a todos los gatos les pasa Cuando meten la cabeza En una bolsa Ah Sácatela No Otra vez Ahí está Uff Podemos saltar por aquí Podemos saltar por acá Podemos saltar por acuña Siempre tienen el refrigerador abierto Me da risa El motor de los más seguros Que se le escondió hace mucho tiempo Ya Aquí parece que Es el baño Pero obviamente Un robot no necesita baño Obvio Obvio de los obvios Aquí está su cuartito Ah Recordar Ah Vuelta a casa 2 Me acuerdo de este videojuego Creo que Lo hicieron Junto de Justo después de que me crearon a mí No recuerdo muy bien El científico y yo pasábamos mucho tiempo jugando Era divertido Lo extraño ¿Por qué no puedo acordarme de su nombre? Ya lo acordarás Ya te acordarás amigo Ya te acordarás Tranquilo No desesperéis Que al desesperarse Uno se vuelve loco Ya verás Todo Todo su tiempo Todo su tiempo Tranquilo Traducido La Tierra La Tierra es el tercer planeta del Sol Y el quinto más grande del sistema Hasta la fecha es el único objeto celeste conocido Que alberga vida Según la datación radiométrica La Tierra tiene 4.540 millones de años Solo tiene un satélite natural La Luna Que se formó poco después La interacción gravitacional con la Luna Crea las mareas Estabiliza el eje de la rotación de la Tierra Y reduce gradualmente su velocidad de rotación Básicamente sin la Luna Ya estaríamos más que muertos Y por eso no tendríamos vida Miren Una vaquita Que gana de trabajar con vaquitas otra vez Ese símbolo en la pared Coincide con el cuaderno ¿A dónde? Ah, ahí es A lo lejos Parece una pista No me digas Pues vamos Ponte por el león Bajando Gracias Ahora Vamos por aquí Vamos Eso es Salta por acá Vamos por acá Nos vamos por aquí Ya No, no, no Se nos vaya a subir Gracias Y saltamos Ya lo rompí todo Son como todos Creo O la mayoría De gente La camita de alguien Por lo general Donde tienen sus camas Donde dejan sus cuadernos Eh, ahí está Cuatro de cuatro Maravilloso Un cuaderno de Forastero Tiene el mismo logotipo Que el que nos dio Momo Este parece que pertenece A alguien llamado Clementine Todo marcha según el plan Logramos Todo Todo marcha según el plan Logramos comunicarnos Con el nivel superior Antes de que el Transeptor fallara Están en Están en un lugar Conocido como el centro Que al parecer Lo contrara algún tipo De fuerza Opresora Hablé con Momo hace un rato Sus ojos Conozco esa pera No vendrá con nosotros Busquemos los otros cuadernos Oh, le dio miedito Y que a quien no O sea Te vas a un lugar nuevo Donde quizá Hay más peligro De los que ya Estás viviendo abajo Yo también La pensaría un poquitito Ahora ¿Hacia dónde? Veo Dos lugares Bueno Dos lugares más Por allá De verdad Y creo que es más fácil Sí Vamos a bajar un poquitito Uy Sí Sí Yo también diría Uy Upsi Perdón Ahora por acá Ay no Otra vez No Upsi Corre Ay no Otra vez Aquí tenemos uno Vamos por aquí Vamos por acá Ahí, ahí Otro ¿Qué pasa? Ah, no Me deja subir La idea Entra por ahí Pero creo que No se podrá A ver Traducir Fuente de alimentación De ventilación Ok O sea Si lo sacamos Y dejamos esto por aquí Obviamente Podríamos entrar Yipi Uy Hacia abajo Hacia acá Por acá Y acá Está lleno de botellas Dios mío ¿Quién diría Que los Oh ¿Qué es esto? Ay no Perdón Perdón No era eso Ahora sí ¿Qué pasa si? Ah Como Ay así Son bacanes Esas persiones ¿Dónde está ¿Dónde está lo que buscamos? ¿Dónde está lo que buscamos? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora lo puedo asustar ¿Dónde está? ¡Ahí está! Recogiendo Guadernito Buen trabajo Otro guaderno Muchas gracias Este parece pertenecer a alguien Llamado Sbaltazar Sbaltazar Todo Todo rastro de vida orgánica Ha desaparecido A excepción de los que llamamos Los sur Parece que comen Casi cualquier cosa Que se mueva Y se reproduce A un ritmo Increíblemente Inconcedible Perdón Como si estar encerrado En esta ciudad No fuera ya Uno Bastante difícil Busquemos los otros cuadernos No es en todo caso Gatos llevamos Tres Falta uno Falta uno Pues vamos Pues salgamos por No pues hijo Baja Claro Ahora voy a saltar A la pila de De archivos ¿Verdad? Ya baja Chistoso Igual que los gatos reales Ah ¿Qué es eso? Hay algo ahí Por algo lo están apuntando Me imagino yo A ver Tenemos que saber Bajar Bajar por aquí Bajar por acá Eso Bajamos por aquí Un poquito más Oh Un recuerdo Ay perdón Estoy viendo hacia el otro lado Interesante Los compañeros Evolucionaron mucho En los primeros días Su IA Siempre Intimidaba El arte humano Ahora todo esto Es suyo Los humanos Solían decir que Que hacer arte Es importante En situaciones desesperadas Estos son tiempos desesperados Eso es verdad No te voy a mentir Muy bien Eh Volvamos a Arriba No sé por qué estoy bajando Si necesito subir Volver a los techos Volver Hacia arriba Eso Un poco por aquí O te pongo por acá Eso A ver Donde falta Allá Allá veo Lo veo Llegas hasta allá Gatito Eso Me encanta Nuestro amigo Flojeando Miren Donde creció Una flor Dios mío Era un ventilador Podemos ver La tela Como un gatito Normal Y se ve cualquier cosa Cambiamos Las noticias ¿Qué más hay? ¿Pero será por otros lugares? Porque Ah Comerciales Vámonos de aquí Amigo Y acá Hay otro Lindo gatito Lindo gatito Ay no Amigo ¿Qué te pasó? Creo que Le cayeron Todos estos libros Encima En un punto Y bueno Nadie ¿Cómo desarrollar Tu inteligencia artificial Para ser tan creativo Como un humano Real? Volumen 42 No Pobrecito Vamos a ver En una partidura 7 de 8 ¿Qué te ocurre? ¿Para qué? Si yo puedo hacer La mía Ok Bajemos Aquí está Como La casa Traducir Oh no Encontré las llaves De tu caja fuerte Tienes que tener Más cuidado Con Con ellas Obtuviste Un objeto No Gracias No basta Con esconder Tu caja fuerte Detrás de un montón De libros La bibliotecaria Jess No La bibliotecaria Jess Esa es la que Se acaba de morir Pobrecita Dios mío Le estaba cuidando La casa Su Quien sabe Solo diré A Doc No diré Que sea Algo más Íntimo Pero no sé Aquí Estos robos Tienen Bastante Ahora Dijo Que detrás De algunos Libros Nos sirve Esconderla detrás De algunos Libros Así que Vamos a buscar En dónde Podría ser A ver No No Aquí creo que No Bajemos Baja querido Amigo Eso Uy Ahí está Eso Caja fuerte Elige un objeto Con qué Eso es Interacto Muy bien Al fin Listo Al fin El último cuaderno Este parece Que le pertenece A alguien llamado Doc Después de semanas De investigación Logré combinar Un espectrómetro Con una potencia Lámpara ultravioleta De esta forma Debería ser capaz De protegernos De los sur En nuestro camino El intento Iniciar El intento Iniciar Inicial Fue Explosivo Puede que tenga que probarlo En condiciones reales Ah También hay una nota Que en este libro Dice Encontré un fallo En el diseño Del transeptor Pero creo que Descubrí Cómo solucionó Esta es la ecuación Con esto Creo que podremos Ayudar a Momo Reparar el transeptor Si puede Comunicarse Con los Con los Niveles Superiores Quizás Si podríamos Vamos a mostrarle Lo que hemos encontrado Maravilloso Vámonos de aquí Y Y Lo siento Jess Que pena Vámonos de aquí Antes que nos culpen A nosotros Corre Ahora vamos Con Momo Tengo algo Importante Para ti Muy importante Vas a ser muy feliz Créeme que sí Ay Aquí uno se puede acostar Acostar Y descansar Que tierno Dios mío Vámonos Ya Déjole Antes que me hubiera Ternura Ya con la chica Que si les está gustando El video Que no se les olvide Darle manito arriba Compartir con todos Sus amigos Suscribirse Al canal Si son nuevos Y activar la campanita De notificaciones También si quieren Que Volvamos a jugar Lo que era World Quest Que era como Un simulador De vida De Lobos Me Tienen que poner En los comentarios Del video Momo Tengo algo Para ti Hola gatito Sigue buscando Esos cuadernos Que no valen Nada No No digas eso Es el cuaderno De Momo Vamos a presentar El del Clement Ah Contaste las notas De Clementine Era muy valiente La persona Más intrépida Que he conocido Este Es el Es el de Momo Si pues este Si yo le digo eso Me va a decir Que ese es su cuaderno Obvio Este es mi cuaderno Fui el último En unirme a los forasteros Y también soy el último Que queda Ahora si El de Baltazar Ese es el cuaderno De Baltazar Verdad Nunca entendí Muy bien De que hablaba La mayor parte Del tipo Pero era muy sabia Y El de Doc Un momento En serio Encontraste Todos los cuadernos De mis amigos Eh Que es esa nota Se puede reparar El transeptor Increíble Eso significa Que debería Poder comunicarnos Fuera de los suburbios Ay Estás feliz Clemente Baltazar Doc Siento haber dudado De nuestra causa Les prometo Encontrar una forma De llegar a la superficie Gracias Tal vez podamos Encontrar una forma De que subas Ahora Arreglemos Ese transeptor Si 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 Maravilloso Voila Funciona Acompáñame ¿A dónde amigo? ¿Si? Ay no Hablar con vos Por ahí arriba ¿Ves ese edificio Que sobresale De los demás? Si instalas El transeptor En lo más alto De esa torre Debería poder Comunicarnos Con toda la ciudad Mis amigos Debería estar Todavía por ahí Si hay una salida Lo sabrían ¿Os tuviste objeto? Gracias El solírico Suficientemente pequeño Y rápido Para esquivar a los sur Te necesitamos amiguito Llévanos hasta el cielo Ay no Ok Ok Si Está bien Está bien Si está bien Y yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video La verdad Ya son 50 minutos Encuentro que está bastante bien Y extensivo Así que chicos Recuerda Así que chicos Que no se le olvide Compartir con todos sus amigos Darle manito arriba Si el video le está gustando Obviamente Si son nuevos Si son nuevos Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que el tío YouTube Le avise cuando haya subido Un nuevo video De todas maneras Estoy subiendo un video diario Menos los fines de semana Así que chicos Yo les mando Un abrazo Un beso Y nos vemos En el siguiente video Adiós Un beso